72 viviendas acá en el departamento 25 de mayo, donde se ha trabajado durante estos, bueno, casi 7 años, 7 años infracción más bien, incansablemente, siempre atendiendo los pedidos del intendente, hay una producción de viviendas importante acá, lo importante es que acá estamos cumpliendo con la palabra empeñada con, bueno, con más de 70 familias, a las cuales le dijimos que esto podía ser una realidad, y en la mañana de hoy estamos cumpliendo la palabra. Es una primera etapa, vamos a continuar, veníamos hablando con el intendente que tiene en proceso de expropiación algunos terrenos acá cercanos a estos barrios, cercanos al que entregamos anteriormente, cercanos al hospital que inauguramos también hace algún tiempo, y nosotros vamos a conseguir el financiamiento para empezar con la construcción de viviendas también. Gracias.